Bueno, digamos que también es muy, muy importante que la gente sepa que, lamentablemente, siento que apenas estamos descubriendo nuestro páramo y la importancia del páramo. Entonces, si ustedes se dan cuenta en este predio en particular, a la parte izquierda está el deber ser. El deber ser que es contar con páramo, contar con sus aguas, contar con bosque nativo, contar con ojos de agua, contar con todo el tipo de magia que es el páramo. El páramo, ¿qué es lo que hacen? Estos sitios, como ustedes se dan cuenta, siempre son lluviosos, tienen mucha pluviosidad, mucha nubosidad, bajan el agua. Son tan sabios que la bajan, la depositan y la colocan en un musgo. Y ellos lo que hacen, la regulan. Hay demasiada, sueltan. Escasea, regulan. Entonces, ¿eso qué hace? Que nunca nos vaya a faltar el agua. Pero resulta que una planta, como el retamo espinoso, como esta, que mucha gente, la gente le dice, ¡Ay, tan linda, pero si la flor es divina, pero si la flor es hermosa! No es hermosa, no es divina. Es una planta agresiva con el páramo, con los ecosistemas. ¿Por qué? Porque ella, al contrario de todo lo bonito que hace el páramo, de todo lo bonito que hace el frailejón, que es el rey del páramo, ella no. Ella es egoísta y se queda, como muchas personas en el mundo, es egoísta y se queda con el agua para ella solita. Entonces, ¿dónde llega ella? ¿Qué hace? Se apropia de todo el territorio, se queda con todo el agua, desaparecen todos los frailejones, desaparecen absolutamente todos. Ahora, con respecto a la actividad de Amos Colombia, me parece genial porque, pues, digamos, yo, los dos equipos de trabajo que han estado acá, me alegra el corazón, me alegra el alma ver la cantidad, el sentimiento y el compromiso que le ponen a eso. Porque, claro, es que una cosa es que a uno se lo cuenten, ¿cierto? O una cosa es que lea un libro, una cosa es que vea una foto del oso de anteojos. Una cosa es que, entonces, como me pasa a mí, que tengo en mi predio el águila, tengo un águila que me sobrevuela y si yo no lo amo, no amo nada en el mundo. Entonces, me parece genial que vengan al sitio, que compartan con la gente, que vivan la experiencia, que se den cuenta cómo vive el campesino aquí en el páramo. La vida en el páramo no es fácil. O sea, al campesino le toca duro, el trabajo del campo es duro, sus condiciones son difíciles. Entonces, ¿cuál es la única manera? Yo no puedo aprender de algo que no he vivido. Entonces, me parece genial que vengan y lo vivan. Y estoy seguro que, por ejemplo, en el caso del retamo espinoso, las personas que vinieron, que lo trataron de erradicar con los protocolos que necesitamos, que se dieron cuenta que el tema del papel es viable, se van, pues eso espero, se van a ir con un sentimiento muy bonito en su corazón y seguramente van a transmitirlo a otras personas y entonces de alguna manera es el voz a voz. Y también es la importancia, afortunadamente ahora tenemos las redes sociales, que a veces las utilizamos para cosas que no sirven. Las redes sociales son para esto, para comunicar este tipo de proyectos, para divulgar lo que necesitamos hacer. Como les cuento, el deber ser y lo que no debe ser. Gracias.